Música Jerusalén, el lugar donde cada piedra tiene una historia que contar. Tierra sagrada para tres grandes religiones monoteístas. Cristianos, judíos y musulmanes. Tierra santa para el mundo cristiano que hace más de dos mil años, atestiguó aquí la vida y muerte de Jesús de Nazaret. Tierra de templos, mezquitas e iglesias de puertas grandes y pequeñas. Agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños y yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad, para que yo vuelva a la edad aquella en que vivir era soñar. Si tú ves en el judaísmo, Dios es, que ver a Dios es morir. Un musulmán a Dios no se le ve, porque es demasiado grande. Entonces, yo creo que Dios ha dicho, ¿por qué los hombres tienen que tener miedo de mí? Lo habían profetizado. Dios enviaría a su hijo hecho hombre, aquel que nació en Belén, para que no le temieran. Tienen que tener miedo pues delante un padre o delante no sé cuál, pero no tendrás miedo delante un niño. A un niño tú no lo puedes tener miedo. Lo único que puedes hacer con un niño es besarlo, sonreírlo, abrazarlo. Nadie mejor que Fray Artemio Vítores, conocido como el custodio de Jerusalén para contar la historia de la gruta más famosa de la cristiandad aquí en Belén. En el 230, un personaje importante en la Biblia, que dice, yo vine a Belén y todos me enseñaron el lugar del nacimiento, el lugar del pesebre, y yo me puse de rodillas, me puse a adorarlo, porque aún mismo los paganos consideraban eso como el lugar más santo para los cristianos. El lugar más santo marcado con una estrella justo al lado de donde la Virgen reposara del parto. Vienen los magos y ofrecen el niño Jesús, me ofrecen el oro, el incienso, la mirra, y luego tú figúrate, pues aquí María, sentada aquí, contemplando su nombre. Se llama el asiento de María. Igual que los magos de Belén, los siglos han atestiguado como otros, sin más regalo que su fe, reviven a diario aquel nacimiento que cambió al mundo. Lo fundamental ciertamente es sentir que Jesús en ese espacio nació y que Dios se hace hombre y que Dios es plenitud de humanidad. Es el profundo sentido que tiene el hallarnos ahí en esa Basílica de la Natividad.